Es una discusión estética. ¿Por qué? Ya el valor simbólico de acción que tenga la presencia de la Presidenta ya aglutina todo el espacio kirchnerista y cristinista. ¿Qué equivale a decir que también está incluido el peronismo? ¿Por qué digo esto? El próximo 17 de diciembre, y yo creo que la ansiedad la tenemos que ir mutando en acciones y en tratar de construir el movimiento que va a tratar el Comunitario 2019. El próximo 17 de diciembre se va a realizar el Congreso Peronista y en ese Congreso Peronista obviamente que van a estar en cuenta los liderazgos. Y al estar la Presidenta como líder indiscutible y parte del Senado entrante, ya hubo un dato que no es meramente anecdótico. El tema de la post-tratamiento de la reforma de ley laboral para el año próximo ya está indicando el hormigueo tan importante, tan importante que tiene que existir en la Cámara de Diputados y en la Cámara Alta, que significa a dónde va esta oposición. Si va a ser una oposición constructiva, que va a ser una oposición que va a defender, como defendió durante 12 años los derechos de los trabajadores, o si va a ser una oposición insulsa, que va a defender el derecho de un 7% que quiso en los fondos buitres que nos endeudó en más de 120.000 millones de dólares. Entonces, la oposición que tenemos que realizar nosotros es opultal, sí a la venta que mejora el Gobierno. Y para eso, teniendo a una persona que ya cumplió la función pública, como ser de la máxima jerarquía institucional, como es la Presidencia de la República, ya tenemos un óbice a dónde vamos a apuntar. Entonces, nuestro espacio está bien garantizado y yo creo que es un indicador, vuelvo a repetir, muy importante haber pospuesto la reforma laboral, que no es poca cosa. Están en juego fondos de garantía para que el empleador evada de pagar la indemnización y también el pago de horas extras, como bien acá lo dijeron en el panorama económico, muy bien expresado en el panorama y como lo han dicho muchos compañeros. Acá está en juego, compañeros, la salud institucional y laboral de los trabajadores. Los trabajadores quieren saber bien con qué huellas van a arar. Y por eso vuelvo a repetir, no es solo económico. El liderazgo de Cristina es muy importante y va a apuntalar a todos los demás temas que le van a seguir en la agenda. La reforma laboral es una reforma que no solo quiere minimizar la función del trabajador, sino que también quiere que el empleador prácticamente tenga todos los beneficios posibles. Comenzamos que ya en la época del 90 se supo bien a menores impuestos de los empleadores y que dijeron que iban a crear más trabajo. Mentira, mentira. A todos los que quisieron hacer cosas importantes no los dejaron. Entonces, y se puede colonar esa baja de impuestos y que no redundó en mayores empleos en la venta de todo el capital del Estado. Todo el capital accionario del Estado, como sea. Las AFJP, el tema del petróleo, es un tema fundamental que está prácticamente, que no se está explorando prácticamente nada. Si habla el compañero Gorky, bien lo puede decir, que las reservas de petróleo son extraordinarias, pero la petrolera estatal prácticamente no está explorando. Entonces, para ir cerrando, para ir cerrando, me parece que es, vuelvo a repetir, importante ya que la figura de la expresidenta marque tendencia y le va a marcar la agenda a la oposición. No Pichetto. Pichetto ya al relegar y al relevar el tratamiento de la reforma laboral para el próximo año, ya está dando un indicador de que él no va a ser el jefe de la oposición. Entonces, tenemos que también tener paciencia porque la política es muy importante y todos los pasos que vamos a dar van a tener que ver también con nosotros. ¿Cómo obremos nosotros como sociedad? ¿Cómo obremos nosotros a favor de ir a puntalar? Porque ella no se necesita ir a puntales, pero sabemos bien los proyectos y que no está de acuerdo para nada con estas reformas que se quieren implementar que es tirar por la borda todo lo que se había logrado durante tantos años. Y tenemos que rescatar también, porque acá hay que sacar bien, para terminar, dividir bien las aguas. dividir bien las aguas. A ver, es que hay dos proyectos y la presentación muy importante de la movilización del otro día, estando Paraso, estando inclusive el compañero Moyano, estando las gremios de la CGT, de la CQ Alternativa, que no aprueban para nada esta posición insulsa de Medias Agua de la CGT que también tiene sus disidencias internas, pienso que es un valor fundamental que va a apuntalar a la verdadera oposición que esperemos en el 2019 sea gobierno. Y por eso tenemos que seguir intentando la resistencia, que yo lo logré en la asamblea pasada. Gracias, compañeros. Gracias.